hola amigos y amigas bienvenidos a otro vídeo más nos encontramos en el municipio de san isidro matagalpa donde se va a realizar una cabalgata clausurando las fiestas patronales de santa rosa de lima cabalgata que se va a dirigir hasta la comunidad de santa rosa así que le vamos dejando las imágenes rueda vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!